Hola, hola. Hola. Vamos a esperar a que se metan. Hola, hola, María. Qué gusto saludarlos. Y cuántos corazones, cuánto amor. Hola, hola a todos los que están entrando. Hola, Gaby. Hola a todos. Bueno, pues, me da mucho gusto saludarlos. Pareciera que no tenemos como nada que hacer, pero está difícil, ¿no? Bueno, yo no sé si algunos de ustedes estén trabajando desde casa o si algunos estén saliendo a trabajar. Me gustaría mucho que me compartieran cómo está, aunque sea por aquí, que me cuenten cómo están las cosas en su país, en sus ciudades. Si están saliendo, si no, cómo están manejando las cosas, cómo están las cosas en sus países. Y bueno, a veces pareciera que tengo mucho tiempo, pero de repente, pues, ahorita con todo lo que estamos haciendo de las canciones y todo eso, ando un poquito metida en eso, de sacar las canciones. Y también, pues, no sé si también a ustedes les pasa, de repente es difícil concentrarse, ¿no? O sea, aunque estemos a veces, aunque estemos en casa o estemos relativamente tranquilos, me cuesta a veces también concentrarme en leer, por ejemplo, o en escribir algo o en crear algo. O sea, no me parece como tan fácil, porque obviamente todos estamos pasando por lo mismo, ¿no? Por estos momentos, este, pues, tan raros y tan nuevos para todos. Pero quiero, quiero que de verdad, o sea, nos unamos, es importante que nos unamos, porque lo que les he estado platicando en algunas de mis, de las historias que he hecho, que eso es lo que está pasando, que tenemos, yo creo que todos o muchos de los seres humanos estamos contagiados del virus del miedo también. De una, de una psicosis y una angustia y ansiedad todo el tiempo, todo el tiempo ves noticias, y entonces todo el tiempo piensas que cualquier cosa, ¿no? Si estornudas y te duele la garganta, si lo que sea, pues sientes que tienes eso y, o que alguien más, y eso es, claro, estamos viendo una realidad difícil, pero tenemos que, que, que estar positivos y tenemos que estar bien y tratar de dejar un poco, de ver tantas noticias, porque realmente es algo que nos está, es como, pues, es, es algo que no nos hace bien, ¿no? O sea, está bien estar informados, algo que les digo así a todos, bueno, yo estoy más informada de lo que está pasando en México, pero lo que está pasando en todos los países creo que a todos más o menos nos ayuda, aunque estemos en diferentes fases, pero es importante ahorita quedarnos en casa, porque ahorita viene, se supone que, que una fase difícil, eh, y es súper importante quedarse en casa, los que puedan quedarse en casa, porque yo sé que no es posible, eh, para mucha gente, y si salimos por alguna emergencia, o porque tienen que trabajar, o porque tienen que ir a algo, eh, esencial, con cubrebocas, eh, hay que guardar la distancia con la gente, realmente hay que estar conscientes de esto, porque mientras más conscientes estemos, mientras más nos cuidemos, pues estamos cuidando a los demás, a la gente que más amamos, a nuestros papás, a los que tienen abuelitos, a los que tienen bebés, a toda la gente más vulnerable, y también otra cosa que les quería decir que, que es, este, muy difícil, es que no se vale, que es lo que yo digo, que, que te digan, ay, si tú tienes esta enfermedad, o si tú tienes más de tantos años, entonces ya valió gorro, ¿no? O sea, no, creo que hay que ser positivos, hay que tener mucha fe, es lo que los quería invitar a todos, que los que, en lo que crean, y si creen en Dios, y si creen en, en, en la Virgen, o si, o en lo que ustedes crean espiritualmente, hay que conectarnos, y hay que pedir todos juntos, para que esto pase, para que esto nos deje un aprendizaje, y nos haga ser mejores, para que esto pase pronto, y podamos volver un poco a la, a la vida, con, pues, con este aprendizaje, y que no nos tenga que repetir la vida, la lección, porque ahorita, claro, valoramos un abrazo, valoramos a nuestros seres queridos, eh, valoramos así de, que decimos, bueno, cuando esto pase, queremos abrazarnos, queremos reunirnos, queremos valorar, o sea, hay que, ahorita valoramos si tienes un techo, si tienes comida, si tienes agua caliente, si tienes salud, si tienes, eh, si puedes estar en tu casa, incluso si estás enfermo, si estás con tu familia, eh, pero de repente cuando las cosas pasan, cuando ya no estás en la crisis, de repente eso se nos olvida, así nos pasa a todos, bueno, a la mayoría, eh, se nos olvida, y volvemos a caer en lo mismo, y la vida nos tiene que repetir la lección, por eso hay que aprenderla ahorita, eh, es lo que, bueno, un poco de lo que, de lo que yo creo, que hay que tener fe y esperanza y estar positivos, y hay que hacer cosas bonitas, y hay que ver películas que nos hagan reír, o películas que nos hagan, que tengan un mensaje bonito, o leer un libro, eh, también que nos guste, eh, en fin, o escuchar música, o, o todo eso, ¿no? Yo quiero mandarles mucho, mucho amor, mucha luz, mucho, eh, mucha fe, mucha esperanza, para que estemos fuertes, eh, y que, y que tratemos de enfocarnos en cosas buenas, en cosas positivas, hay mucha gente de 100 años, de 107 años, de 103 años, de noventa y tantos, que hay gente que se ha recuperado, gente que está ahí, gente, o sea, creo que todos tenemos un destino, una misión, y, y creo que hay que tener fe, eso es lo que yo creo, pero bueno, eh, en fin, era algo que, que quería platicarles y compartirles, para que estemos arriba, ¿no? Y, y agradecerles, ahora sí, de todo, todo, todo corazón, todo el apoyo que le han dado a mis canciones, desde más tuya que mía, eh, que salió hace, que, pues, ¿qué? Un, como tres semanas, y, y la verdad es que, el que la hayan puesto en los primeros lugares, y, y que le hayan dado tanto amor, ha sido, eh, increíble para mí, y cada día me sorprenden más, eh, saqué, te daría todo, y, también, eh, la colocaron en los primeros lugares, le dieron muchísimo amor, eh, yo creo que a todos nos trajo recuerdos muy lindos, es de, esas dos son de mis primeras composiciones, son canciones especiales que, que, pues, son parte de, de mi origen, son parte de este proyecto también, que, que es algo muy personal, muy íntimo, que yo quería compartir con ustedes, eh, de corazón a corazón, ¿no? Aunque ahorita estamos en momentos difíciles, pero, pero realmente, creo que nos sentimos más cerca, yo lo siento más cerca, me da, ayer me dio tanto gusto, ahora que salió la canción de Me Fui, que ahorita platicamos un poco de, de ella, eh, me dio tanto gusto verlos unidos, y verlos recordar cosas, y, y, y saber que hay muchos de ustedes que, que, que recordaron momentos bonitos, y todo eso, me da mucho, mucho gusto, y les agradezco mucho todo el amor, todo el apoyo, y, pues, bueno, eh, he visto que a muchos, bueno, muchos me, me dicen que les hizo llorar la canción, que, que les gustó mucho la de Me Fui, y les pregunté, no sé si, si, si vieron o no vieron, porque se los pregunté ahí en Twitter, algunos me contestaron, pero otros no, de qué significa para ustedes, o, o de qué, eh, eso, Esther, fuerza para España, fuerza para Ecuador, fuerza para Brasil, fuerza para Perú, para Panamá, para todos, 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 fuerza para México, a Colombia también, eh, y a todos los que están aquí, a todos los que están aquí conectados, y a todos los que, a todo el mundo, hay que mandarle mucha, mucha luz, eh, ah, quería que me contaran, qué les hizo sentir Me Fui, por qué les hizo llorar, eh, qué historia les recordó, o de qué creen que habla, si pueden aquí platicarme un poco, yo los estoy tratando de leer, eh, besos a Chile, Argentina, gracias también por ponerme en primer lugar, Costa Rica, Eslovaquia, Polonia, Eslovenia, gracias por, por estar ahí, los quiero mucho, Israel, que también ahí vi que, que, que entró la canción, Bulgaria, algo que ni siquiera, o sea, no me, no me, realmente sin promoción, sin, o sea, bueno, algo como muy, pues, muy de corazón, y no solo de mi corazón, sino del de ustedes, que la han compartido, que la han difundido, que la están tomando con ese amor, les agradezco muchísimo, eh, bueno, cuéntenme entonces, no me van a contar, nadie me cuenta qué opina de la canción, caray, ay, mi Gaby, lo siento, lo siento mucho, eh, bueno, les voy a contar un poquito, eh, de la canción de Me Fui, una, este proyecto es muy importante, es algo, es muy importante, ¿por qué? porque es de corazón, es este disco que se llama 2020, que también estuvo en el cuarto lugar de Top Discos Más Vendidos, aquí en México, y es algo que me dio mucho gusto, porque eso, te mando un abrazo, mi Gher, te mando un abrazo, duu, los quiero, mi Gaby, te quiero, te mando un abrazote, eh, y bueno, eh, les contaba de, de este disco de 2020, abril, 2020, 20, 20, abril, eh, que hay varios cantautores, y este disco, todo lo que se recaude, todo lo que han comprado, o la han escuchado, eh, este disco y mi canción también, eh, se va a recaudar para ayuda en acción, que ayudan a la gente más vulnerable, llevan 15 años trabajando, eh, aquí en México, en las zonas más vulnerables, y hoy más que nunca nos necesitamos, nos necesitamos todos, nos necesitamos, eh, unidos, ayudándonos, así sea una llamada, un mensaje, que le demos a la, a, a quien sea, porque realmente no sabemos cómo le estamos pasando todos, es difícil el encierro, es difícil las noticias, es difícil todo, y la incertidumbre, pero hay que tener fe, y de esta forma, eh, pues ustedes están, están apoyando muchísimo a la gente, a la gente, a la gente que, que, digo, pueden ustedes donar o apoyar, a donde ustedes quieran, pero, en especial en este disco, eh, va a ayudar mucho para la gente que tiene, bueno, que está en pobreza extrema, eh, eso va a ayudar muchísimo, y hay algo que les agradezco, esa, esa, ese apoyo a la canción de Me Fui. Eh, otro dato importante, que, de hecho, bueno, Paco, Paco Álvarez, que es mi esposo, este, él, realmente fue como el de la iniciativa, juntó con otro, otro, otro chavo, eh, de hacer este disco, y hay una cosa que, no sé, algunos probablemente han, han escuchado el, 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 poema, o bueno, poema, escrito, mensaje, que, que, de este disco, que se llama, ah, creo que de 24.509, es que no recuerdo bien el nombre, el número, pero así se llama la canción, o el, o el escrito, y es algo muy interesante, porque aquí, todos los días, es lo que les quería como compartir, todos los días, nos estamos contando, cuánta gente ha muerto por el virus, y cuánta gente, todo el tiempo es esto, todo el tiempo nos están, pero nunca nos habían dicho cuánta gente muere de otras cosas, de otras causas, que puede ser incluso mucho más, como es el caso de la gente que muere de hambre, de hambre, y esto es preocupante, por eso les digo, y este número, que es, que es 24.509, o algo así, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy segura del número, que ahí, así se llama el poema de Paco, que viene en ese, en este disco, es la gente que muere a diario, por hambre, y eso nadie nos lo dice, entonces cada vez que tenemos algo para comer, cada vez que, 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 de verdad hay que agradecerlo, y ayudar, y, y, y poner este, nuestro granito de arena, o ayudar a alguien, con despensas, con la gente que nos necesite, de verdad es algo importante, es algo importante, y es un poco para poner en contexto lo que está pasando, y que es algo mucho más grave, de lo que nos imaginamos, y que nadie nos lo dice, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, los quiero mucho, y les estaba contando, otra vez, regreso al, ya ven, ya ven que se me ve el avión, regreso a, a la canción de Me Fui, eh, sí, ojalá que todos volvamos, Raquel, gracias, ojalá que todos volvamos, pronto, a abrazarnos, y a vernos, y a cantar, y a, y a disfrutar, y a compartir, pero mientras hay que aprender de esta situación, y tratar de sacarlo mejor, y cuidarnos mucho, y, eh, les estaba contando, se me va, de la canción de, de Me Fui, bueno, la canción de Me Fui puede tener, dos significados, la hice con un amigo hace, varios años, un amigo que se llama Mariano, eh, Mariano Castrejón, que de hecho tiene un proyecto muy padre, que se llama Toma 3, por ahí lo pueden buscar, el otro día lo, lo taggeé, pero no sé si, si este por, si no ahorita se los pongo, para que sepan, pero bueno, la hice con Mariano hace, no me acuerdo, pero ya muchos años, yo creo que unos, siete, ocho, no recuerdo bien, como siete yo creo, eh, es que no me acuerdo, ya el tiempo pasa muy rápido, no sé si ocho, no sé, no recuerdo, el punto es de que, tiene dos, dos significados, eh, claro, de inicio, ¿no? Ustedes, por eso les preguntaba a ustedes, qué les recuerda, qué les, qué les movió esta canción, eh, una puede ser, un amor de esos, de, como de esos primeros amores, que, pues que te, que a lo mejor tú sabes que esa persona te, te hace feliz, y que está, y que te, y que te, y que con esa persona estás bien, pero, que tú a lo mejor no estás listo para, para corresponder ese, ese amor tan, tan grande, porque te, justo lo que habla la canción, pues te falta vivir, te falta crecer, te falta encontrarte a ti, te falta, eh, pues hacerte fuerte, por, por tu, por tu cuenta, por tu, por tu parte, y creo que, por una parte habla de eso, ¿no? Como de, de ese, de esos primeros amores que después dices, y tan, tan bien que me, que me trataban, pero pues no, no pude en ese momento, valorar o quedarme, porque no era el, pues tal vez, así tenía que ser, ¿no? Y, esta otra parte que también, con, que con esa intención la hicimos, de, muchos adolescentes, que, dejan la casa de sus padres, y, que te vas, y que, obviamente en tu casa, o bueno, en casa de tus papás, o tu mamá, o tu papá, tienes, pues todo el, todas las, las comodidades, las, las facilidades, la protección, el refugio, y, de repente tú te vas, porque tienes que crecer, porque tienes que encontrarte, porque tienes que, que estudiar, que tienes que salir, etcétera, y, y es eso, ¿no? Es como de, algunos tienen la fortuna, de irse de casa, pues, en buenos términos, con sus papás, y otros, ¿no? Otros se pelean, y se van, ¿no? Así de, me fui de la casa, me fui, por eso se llama así, y, y, y eso, de decir, bueno, todo, sí, me equivoqué, sí, he sufrido mucho, es, por eso dicen, no voy a encontrar un amor, en otros brazos, un amor igual, porque nadie va a encontrar un amor igual, al de, al de tus padres, ¿no? o al de tu madre, por ejemplo, que son amores incondicionales, y claro, como les digo, tiene muchos significados, también puedes, este, encontrar un amor donde te complementes, y sea algo, algo hermoso, ¿no? Como, yo creo que todos, todos lo buscamos, pero bueno, entonces, tiene esas dos, como, significados, esas dos vertientes, donde se pueden identificar, pero bueno, por eso les preguntaba a ustedes, que les, que les movió, pero de eso se trata esta canción de Me Fui, y a mí también, desde que la, desde que la compusimos, así se nos hacía el ojo, Remy, porque decíamos, sí, qué fuerte, y que después de todo lo que pasa, pues a lo mejor, dices, bueno, a lo mejor, todo lo que pasó, valió la pena, si vieras, pues en lo que ahora me he convertido, ¿no? en que sí he aprendido, que sí soy, no sé, bueno, que soy buena persona, que, dices, estarías orgulloso de mí, le puedes decir a un amor, o a un, o a un papá, o a una mamá, de que no te perdiste, de que, de que valió la pena, pues todo eso, ¿no? todo lo que, lo que viviste, desde que te fuiste de ahí, en fin, pues ojalá que, que les guste esta canción, pronto, muy pronto voy a, a, a sacar, bueno, es que, sí, sí es pronto, pero, es pronto, pero no tan pronto como estas, o sea, yo creo que sí tenemos que esperarnos un mesecito más, para la próxima canción, que ya sería, eh, la primera canción inédita de origen, eh, y, ay, espérenme, perdón, es que ya le quité, estaba conectado, el teléfono, es que qué horror, de verdad, no tengo, tengo que acondicionar un lugar, para poder hablar con ustedes, porque es muy molesto, tener que estar cargando el teléfono, etcétera, hola Silvia, ¿cuáles letras? Las letras de las canciones están en el disco 2020 de abril, te mando muchos besos, eh, y qué mal les iba a contar, bueno, que ya pronto va a salir, eh, la, la primera canción inédita de origen, eh, también he estado haciendo algunas entrevistas, para que, para que las puedan ver, o, bueno, sí, están en, de manera digital, para que las puedan leer, para que sepan un poquito más del proyecto de origen, y de todo lo que, lo que estamos haciendo, sí, sí Silvia, ok, voy a salir un poco loca, seguro, este, bueno, y, pues, no sé, qué más, hola Mónica, te mando besos, Johanna, Vivi, eh, Otavio, Mari, hola Diego, ¿cuándo va a salir origen? Bueno, como les digo, ahorita ya está saliendo, hola Alex, saludos a Guatemala, eh, está, como no tenía planeado que saliera ahorita, el disco de origen, porque estaba esperando un mejor momento, pero como les digo, el mejor momento es hoy, porque es cuando estamos vivos, es cuando es el presente, y qué mejor ahorita que podernos sentir cerca a través de la música, de poder abrazarnos, de poder unirnos, de poder distraernos un poquito, nuestra mente de tanta cosa que está pasando, eh, y pues bueno, ya origen está viendo la luz, poco a poco, ya salió más tuya que mía, ya salió todavía todo, y pronto va a salir la próxima, que va a ser inédita, pero a veces no es tan, este, tan fácil, porque, pues, por varias cosas, porque tengo que darle tiempo a que salga la canción, tengo que buscar el arte, o escoger una buena foto, y son varias, no una buena foto, sino un buen arte, para darles algo diferente, entonces eso lleva más tiempo, entonces, vamos a ver, eh, qué vamos, qué, qué viene con, con esto de origen, y probablemente el disco completo salga, en octubre, eso es lo que yo calculo, espero, también, la de lo que ves no es lo que soy, yo creo que sería la próxima, no es, no la que sigue, sino, la próxima de la que sigue, o sea, la segunda inédita, esa ya tiene video, y todo, el problema es que obviamente, por cómo están las cosas, no puedo grabar un video, no puedo juntar a la gente ahorita, y grabar un video de otra canción, que me encantaría, compartirles, como es el caso de la canción, por ejemplo, de Nunca, que es una canción, que me gusta mucho, y que me gustaría hacerle un video, y pues no lo puedo hacer, porque ahorita no podemos juntar a la gente, ojalá, que las cosas pasen, y que las cosas mejoren, y pueda hacerlo más adelante, y si no, pues a lo mejor tendré que compartirles el disco, y más adelante hacer el video, no lo sé, en realidad, lo que me gusta de este disco de origen, y de esta etapa, y de todo, es que somos libres, te hace lo que queramos, claro, es algo nuevo, no es perfecto, pero es algo libre, y es algo de corazón, y eso siempre vale muchísimo, les mando muchos besos, voy a, ya sé que les he dicho mil veces, lo de la ronda de preguntas, porque aquí, me mandan mucho amor, muchos corazones, y mucho todo, pero no este, pero no me platican, y yo quiero platicar con ustedes, no me hacen preguntas, casi, es un poco difícil, yo quiero pan de queso, extraño mucho el pan de queso, ¿saben? este, el otro día, pedí un, como, frappé de acai, y me acordé también mucho de, de Brasil, hola Nati, no tengo idea, mi amor, no sé, no sabemos qué va a pasar, con nada, en, ahora sí que, como dicen, si quieres hacer reír a Dios, haz planes, y, y pues ya ves que ahorita, todos se nos cambiaron los planes, entonces, no estoy haciendo un plan de un tour, porque, pues no, no es el momento de hacer planes, yo creo, eh, pero, de que deseo volver a verlos, los extraño, y ojalá que pronto los pueda, los pueda volver a ver, eh, y pues voy a tener que buscar sus preguntas en Instagram, para poder hacer una ronda de preguntas, ¿verdad? Están muy chistosos, eh, qué extraño hacer últimamente, ver a mis sobrinas, y abrazarlas, y darles besos, y morderles los cachetes, las extraño mucho, extraño a mis papás, extraño a mis hermanas, a mis amigas, ir a desayunar, ir a cenar, ir a comer, ir a tomar un café con, con, o sea, simplemente con, con tus amigas, eh, con una amiga, o, o, ir a caminar, respirar tranquilo, sin miedo, ¿no? Pero, pero también esto sirve para aprender, para valorar, las cosas realmente, que valen la pena, y realmente importantes, ay, perdón, es que estoy ahí acostada, qué bárbara, este, pero bueno, y ustedes no están ya cansados, están, este, están desesperados, o están bien, o, o cómo se sienten, sí, eh, fíjate que, sí me, bueno, sí llegué a probar el brigadeiro, pero, pero, no, no, o sea, no me, sí me gustó, pero no soy así tan adicta, recuerdo que, obviamente, cuando era más chava, me encantaban las caipiriñas, me encantó la caipiriña de, de fresa, y de hecho era caipirosca, con vodka, la de fresa, probé de kiwi, y de piña, y me encantaban las tres, y de guaraná, pero la de guaraná, era bastante, eh, como ácida, pero me gustaba mucho, la picaña, me gustaba mucho, cuando comía más carne, porque ahorita, la verdad, ya casi no como carne, este, y, qué más, el pan de queso, bueno, me fascina, de hecho, lo extraño mucho, pero aquí en México, solo hay uno, este, ah, guaraná, me encanta, el azaí, me encanta, este, que ahora ya también es muy famoso, acá en México, pero me acuerdo que la primera vez que lo probé, fue allá en Brasil, y me, siempre antes del concierto, me comía mi azaí, delicioso, y qué más, qué más, qué más, qué más, hay una como postre, que era de, como crema de papaya, muy, muy rica, con un licor, que hacían en Fogo de Chao, que también ya hay aquí en México, ay, Gaby, Green Oven Pastry, así se llama, el pastel de conejito tan famoso, que luego subo, es delicioso, y lo hacen ellos, y es una delicia también, pero es que estaba platicando de cosas de ahí, de, de Brasil, eh, oigan, qué risa, no, 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 este, bueno, qué más, me acuerdo de, de muchas cosas, me acuerdo que cuando estuve grabando en Chile, por ejemplo, que estuve grabando una, una película de, la de alguien ha visto a Lupita, había un restaurante, delicioso, que no sé si todavía sigue, existiendo allá, acá en México hubo un tiempo, pero ya no existe, creo, que se llamaba Osaka, y era una, una, fusión, peruana, de comida peruana, con, japonesa, entonces era como sushi, pero como, con cosas de Perú, y estaba ahí en Chile, extrañamente, y estaba buenísimo, y, bueno, me acuerdo que subí un buen de peso ahí, iba con, con una, con Francis, con Cuquita, que algunos se acordarán de ella, este, porque, y nos tomábamos, bueno, obviamente el vino chileno, nos encanta, bueno, a mí me encanta, y entonces tomábamos, eso, tomábamos, vino, y luego también, no sé, ah, claro, antes de eso, estuve en Argentina, porque estuve grabando, antes de irme a grabar la película de Lupita, estuve en Argentina grabando mi primer disco, mi primer sencillo, que fue inevitable, y, bueno, estuve feliz, y me recibieron increíble, entonces nos llenaron de vino, de alfajores, y de unas latas deliciosas de dulce de leche, entonces comíamos vino, de, de Chile y de Argentina, porque de ahí, estábamos en Chile y veníamos de Argentina, y alfajores todos los días, entonces obviamente, no, 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 y luego íbamos a este restaurante también, que estaba en el hotel, eh, comíamos choripán, no, bueno, qué rico, ¿no? eh, qué más, también me acuerdo del canelazo de Ecuador, que me, la verdad es que teníamos poco tiempo, eh, teníamos poco tiempo de conocer, eh, porque íbamos literal, llegábamos, íbamos al hotel, luego al venue, y si bien nos iba, podíamos ir a cenar, entonces por eso, lo que recuerdo de los lugares, es la comida, porque no podía ir a pasear, no podía, éramos, era un día máximo dos, y nos íbamos, ¿no? Entonces recuerdo, por ejemplo, eso, eh, me acuerdo de, bueno, el canelazo de ahí de Ecuador, me acuerdo también, bueno, Colombia fui muchas veces, y el aguardiente, que ya después hasta me daban aguardiente sin azúcar, para que no engordara, eh, uf, pero bueno, el café, íbamos a Andrés Carne de Res también, y la música, y los sombreros, y las pulseras, bueno, me acuerdo que me llenaba de cosas, y, y era muy, muy bonito, eh, en Argentina, las medias lunas, me encantan, eh, el vino, también, el dulce de leche, muchos, eh, me daban muchos dulces, eh, ¿qué más? Bueno, en España, uf, yo no sé cómo le hacía, pero todo mundo, cuando éramos, estaban todos muertos de sueño, yo no sé cómo le hacía en esa época, pero realmente, España me daba ahí como una medicina, y algo pasaba que, yo, me iba súper bien en el avión, me dormía, y llegaba ya como sin nada, me tomaba un buen de cafés, obviamente, café, yo creo que en ese entonces, no sé si tomaba expreso, probablemente, o americano, y comía, no me gustaba mucho, la carne, o bueno, en este caso, el jamón serrano, ya sé que es buenísimo, ya sé que todo, pero no lo como casi, en ningún lado, y entonces, ahí, eh, saludos a Santi, besitos, eh, y entonces, ahí comía, queso, queso del, como curado, delicioso, con bolillitos, que nos daban, y este, y también había como una ensalada, súper rica de atún, que hacían, eh, en el hotel, que aparte, bueno, ya nos odiaban en el hotel, porque me acuerdo que estábamos ahí, y toda la gente estaba afuera, ahí en la, como en una, en la plaza, creo que era la plaza de Santana, eh, y nos, y entonces el hotel nos odiaba, ya no nos dejaba quedarnos ahí, porque la gente se quedaba ahí, toda la noche, cantando, y era, y era, y era muy, y era muy, hola, Daya, te mando muchos saludos, no te había visto, gracias por todo tu apoyo, les mando un beso, a Chile, eh, Jessica, que si estudié actuación, pues, sí, mira, es un poco raro, porque empecé muy chiquita, empecé a los cinco años, en esta carrera, y empecé haciendo comerciales, eh, y de hecho, desde ahí iba a unas clases como de teatro, que era como, bueno, me daban clases de canto, me daban clases de, de improvisación, varias cosas, luego un poquito más grande, eh, me daban clases de proyección escénica, de baile, de canto, de, igual de actuación, de improvisación, etcétera, luego estuve con Patricia Reyes Espindola, que es una gran, gran actriz mexicana, que ya tenía una escuela, y ahí estuve, eh, estudiando actuación, y después, en el CEA, realmente no estudié, eh, no estuve, yo, yo no, no soy parte de ahí, pero, eh, sí estuve, solamente iba a clases de baile, y de canto, o sea, como a jazz, o sea, bueno, sí, como clases de jazz, y de calentamiento, y ejercicio, y así, y también, eh, ¿cómo se llama? y, y eso, y de canto, estuve ahí, pero no entré como tal a la carrera del CEA, eh, pero sí estuve, y sobre todo, miren, creo que donde más aprende uno, es en la experiencia, y con los compañeros, hay grandes actores, con los, actores y actrices, grandes directores, y de ahí vas aprendiendo, yo creo que es lo mismo, en cualquier cosa que ustedes estudien, pues realmente lo que te da la, la experiencia, es el, justo, o sea, la, o sea, tú puedes saber toda la teoría, pero hasta que lo haces, hasta que lo experimentas, es cuando, cuando vas aprendiendo lo más, ¿no? yo creo que es eso, les mando besos a Paraguay, también, eh, uy, me acuerdo la vez que fui a Portugal, fue muy bonito, muy, muy bonito, porque era uno de mis sueños, ir a Portugal, y ahí, pues algunos angelitos de mis guerreros, ayudaron y, y pidieron, y pidieron, y pidieron que me llevaran a Portugal, y me llevaron con mi primer disco de extranjera, me acuerdo cuando iba en el avión, ya era muy noche, y venía tomando un vino blanco, muy rico, que me daban ahí en el avión, y yo no soy de vino blanco, pero estaba muy rico, y, y ya, me acuerdo que también me regalaron como un pastel, no, no me acuerdo, un pan que se llamaba pastel de Belén, o una cosa así, que era como un pan muy rico, como con crema, adentro, no sé, este, pero eran así como, guau, y la pasé, la pasé muy bien, fue un viaje muy lindo, me acuerdo también una vez, que fui a una fiesta en Sevilla, cuando fui allá, a cantar, y a convivencias, y a promoción para, de extranjera, y en Sevilla, y en las Islas Canarias, en España, la verdad es que viajamos mucho, y, y tengo recuerdos muy bonitos, perdón, es que aquí ya me están llegando las noticias de, las que les digo que no hay que ver, esas, este, y qué más, bueno, pues muchas cosas que recuerdo, Perú, también, me acuerdo que comí delicioso, y estuve poco tiempo, pero comí delicioso, me acuerdan de Venezuela, yo sé que ahí hay un tema con, con Colombia y Venezuela, con el tema de las arepas, pero, pero, eh, siempre que llegábamos a, a Colombia, siempre era un cafecito, siempre eran cosas así, súper, súper ricas, pero Venezuela, yo me acuerdo que yo fui antes a Venezuela, que a Colombia, fui desde clase 406, hace muchos años, fui a un programa, y, la verdad es que, desde ahí, amaba las arepas, este, me acuerdo que comía, uno que se llama, de queso de mano, con, con pechuga, con pechuga de pavo, comía esas, las que no son fritas, las que estaban como así, súper ricas, y decía que ya están peleando, de que la arepa es venezolana, bueno, pues sí, pero también sé que es de Colombia, igual con el pisco, ¿no? entre Chile, Mariana, hola Mari, te quiero, este, Mari Cala, ¿de dónde eres Mari? Dices que estás triste, no estés triste, o bueno, si estás triste, llora, también el sacar las, las nuestras emociones, es importante y es necesario, y yo creo que mucha gente en este momento estamos de repente tristes, de repente estamos positivos, de repente estamos muy valientes, y de repente estamos llenos de miedos, y de dudas, y de incertidumbre, por eso les digo que hay que pedirle mucho, y hay que acercarnos a Dios, o a la parte espiritual que ustedes tengan, es importante, y si todos lo hacemos con mucha fe, van a ver que va a estar mejor, volviendo a algo más positivo, para seguirnos distrayendo, para seguirnos distrayendo, este, que qué mejor que con la comida, que eso nos hace sentir cosas bonitas, porque se nos antoja, hay unas cosas que se llaman, tequeños, alta, te extraño, te quiero, este, la, los tequeños, y los, es que, a ver, sí, los tequeños son unos que están rellenos de queso, deliciosos también venezolanos, y hay otros que, no sé, no recuerdo cómo se llaman, que son como tipo arepas, pero que son dulces, que son como de maíz, cachapa, no, ay, no me acuerdo, este, pero son muy, muy ricos, eh, qué más, qué más, qué más, bueno, el vino en España también, también era algo, muy, muy, muy rico, eh, en Perú probé el pisco sour, también, bueno, en Perú y en Chile, en los dos lugares lo pedí, este, debo confesar que, un poco el pisco, el pisco, no el pisco sour, sino el, el sabor del, del pisco, sí, son cachapas los que les digo que son como de elote, y son deliciosas, me recuerda un poco al sabor, del tequila, y yo no soy muy fan de ese sabor, porque, eh, mi primera borrachera me la puse con tequila, entonces, la verdad, no me da, no me gusta mucho, eh, pero, 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 que más, eh, ah, el mezcal sí me gusta, pero, pero, por eso no soy tan fan de eso, pero sí era muy rico ya hecho, el pisco, eh, les mando muchos besos a todos, ¿quién más? ¿quién más? Cuéntenme más cosas, exacto, es para, no, bueno, en México, ¿qué les puedo decir? a ver, vamos a presumirles cosas de aquí de México, que no conocen, clamato, el clamato no hay en todos lados, uy, qué rico, una cerveza en los roques, eh, el clamato, no sé si lo conozcan, seguramente muchos sí, es como tipo, no sé, es que no sé si lo conozcan o no, pero es como, Bloody Mary, eh, como un tipo de tomate con un montón de salsas, limón, cosas deliciosas, le puedes echar cerveza, vodka, rono, lo que quieras, o no, o nada, y es muy rica, es muy rico, eh, aquí en México, a ver, ¿qué les puedo, qué les puedo decir de, de los que han venido aquí a México, ¿cuál es su comida favorita? Bueno, a mí, híjole, los tacos al pastor son una delicia, tampoco ya como mucho, porque es carne de cerdo y casi no la como, pero son deliciosos, eh, los tacos de bistec con queso, que ya tampoco los como mucho, pero también son buenísimos, los tamales, que en realidad casi los como cada año, porque es el día de la candelaria, el 2 de febrero, es como una tradición aquí en México, pero también son súper ricos, el pozole, el mole, es buenísimo, lo que pasa es que de pronto son como cosas fuertes para algunas personas, pero son buenísimos, qué más, las enchiladas, las enfrijoladas, que por cierto, a mí se me antojaron las enfrijoladas, de verdad, y me dio muchísima risa, pero efectivamente se me antojaron, son muy ricas aquí en México, y qué más, qué más me gusta, muchas cosas, qué bueno, ya les dio hambre, vayan a prepararse algo, este, sí, hay muchas cosas muy ricas, muy muy ricas en todos lados, pero debo confesar que a mí me gusta mucho la pizza, sí, me gusta la pizza, me gustan las pastas, pero a veces hago tantas, cocino mucho pastas, entonces a veces me, a veces me harto, porque, porque es, pues, un poco de lo más sencillo que cocinar, y tampoco, sí, he comido comida, he probado comida de Puerto Rico, recuerdo que fui ahí, este, pero fuimos muy rápido, e iba al viejo San Juan, un lugar hermoso, y me acuerdo que nos daban, pero era como, no sé si se llama Cayo Pinto, o estoy mal, que tenía como arroz, y frijoles, y plátano macho, y cosas así, y aguacate, y un montón de cosas, que era también muy rico, pero, pero, yo me acuerdo de ahí, de caminar mucho en el viejo San Juan, de tomar un café, un helado, y cosas así, y boxar, hola, ¿qué? si como, sí, sí como los tacos al pasador con piña, sí, 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 este, uy, y también, en Ecuador, no me acuerdo, los sopes también son buenísimos, sí, los sopes aquí, la bandeja paisa es de Colombia, no me vayan a matar, si la riego, porque, porque podría, hace tiempo que no voy, mi postre favorito, pues depende, me gustan, me gustan los cheesecake, como el cheesecake de frambuesa con queso, o me gusta también, los churros con cajeta, me encantan, esos también los probé en Brasil, digo, aquí en México hay, pero en Brasil también había muy ricos, me gustan los helados, me gustan, este, las nieves, o sea, como el, tipo paletas, o sea, que son como las paletas que hay en México, no sé, no sé, pero aquí en México, en México sí hay muchas paletas de todo, de mango, que son de agua, o sea, no son de leche, sino son de agua, de agua con fruta, y me encantan, eh, qué más, qué más, sé cocinar un poco, un poco, no crean que, no siempre tengo ganas, es como que, como que es algo de, tiene algo, debes tener como ganas y creatividad, si no las cosas no salen tan bien, entonces no crean que siempre tengo, tengo ganas, pero sí, sí me gusta, eh, qué país me gustaría conocer, pues muchos, yo creo que, hay muchos lugares, incluso de aquí de México, de mi país, que me encantaría, dicen, dicen ahorita, que con todo lo que está pasando, de la contingencia, eh, en Acapulco, que es de las playas más, visitadas, más comunes, más, y obviamente, seguramente, un poquito más contaminadas, por lo mismo, de que da muchísima gente, hay bioluminiscencia, que es, bueno, no sé bien por qué se da, pero es como que se ve, el mar azul, como transparente, como si tuviera estrellas, así, como en la, en la, como en la orilla del mar, y se ve increíble, se ve hermoso, y dicen que ahorita está saliendo, incluso creo que vieron, no sé si ballenas, o delfines ahí, entonces son cosas, que son lo que tenemos que aprender, de qué, qué moraleja nos deja esto, ¿no? porque para la tierra es algo bueno, lo que está pasando, y para nosotros, pues un aprendizaje enorme, entonces, bueno, a lo que iba con esto, es de que quiero conocer muchos lugares, de mi país, y también tenía muchas ganas, de ir a varios lugares de Italia, y sé que hay lugares hermosos, en Perú, en Chile, en Argentina, en Colombia, me gustaría volver, me gustaría ir a, a Londres, que no conozco, me gustaría ir a Bélgica, a el sushi, también me encanta, mucho, hola Marce, ya sé, ya sé, tiene mucho que no voy a Monterrey, yo también los extraño, les mando muchos, muchos besos, y muchos saludos, a Monterrey, y a, y a todo México, mandarles muchos besos, muchos abrazos, a toda la gente que está ahí, y a toda la gente que, que está conectada, eh, y pues bueno, eso me acuerdo, pero hay muchas más memorias que tengo, que a lo mejor ahorita no, no me acuerdo, pero bueno, solo, también mandarles muchas bendiciones, y de verdad, eh, en Bolivia, me acuerdo cuando fui a Bolivia, que híjole, es muy bonito, pero estuve tomando, te dan té de coca, de una, de la hoja de coca, ¿por qué? porque la altura es muy fuerte, y de hecho, México también es, tiene una altura, eh, o está, o sea, digamos, deberíamos estar un poco más acostumbrados, pero allá en, en, en Bolivia, sí me sentía un poquito mal, y entonces, nos daban té de coca, como para equilibrar, no sé, así, eh, me acuerdo que era, yo creo que, no me acuerdo que era, como 2007, 2008, porque me acuerdo que estábamos, hablando del 2012, y que hablábamos de que si, se iba a acabar el mundo en el 2012, y no sé qué, y yo estaba leyendo un libro de las profecías mayas, y muchas cosas, que me acuerdo así como, como, este, como, vagamente, y, pues así, como les digo, hay muchos países, donde fui, que no nos dejó, que no teníamos la oportunidad de salir, o, o sea, como les digo, así, si bien nos iba, o en el hotel pedía así algo, pero no es lo mismo, este, entonces, hay muchas cosas que no recuerdo muy bien, pero, por ejemplo, en Costa Rica no salí, solo recuerdo que una vez en Costa Rica, eh, estuve, en mi cumpleaños, y me llevaron como un spam, me regalaron ahí, me dieron como fruta, ah, muchas frutas, eso sí me acuerdo, como frutas exóticas, y cosas muy ricas, eh, y que tenía unos paisajes muy lindos, pero no pude conocer como me hubiera gustado, o sea, realmente no, no es lo mismo que irte de vacaciones, a ir a trabajar, que vas, literal, llegas al aeropuerto, vas al hotel, al venue, y, si puedes, cenas, y te vas a tu cuarto, y de ahí te vas a otro país, es duro, es difícil, entonces no, no crean que, pues que, que conocí tantas cosas, eh, y, pues bueno, hay que vivir un día a la vez, con mucha fe, con esperanza, de que todo, va a pasar, de que todo va a salir, eh, de que vamos a salir de esto, y, pues nada, ya me voy, ya estuvimos aquí un buen rato, eh, uy, me acuerdo de un sushi delicioso, de ahí, de río, eh, muy rico, y muy famoso, que seguramente, ya lo conocen, eh, pero es muy rico, y en México hay miles de cosas deliciosas, y cosas hermosas, que de verdad, eh, hay que darse la oportunidad de conocer, pues bueno, que Dios los bendiga, que descansen, este, y los quiero mucho, de verdad, los quiero, les mando muchos besos, espero que estén bien, que Dios los bendiga, y los cuide a ustedes, y a sus familias, y de verdad los invito, la oración es muy poderosa, y hay que, hay que pedir con fe, que esto pase pronto, que estemos bien, que nos protejan, y hay que hacer caso, hay que también nosotros, echarnos la mano a todos, y hay que hacer caso, dejemos de hacer, de hacer como que no pasa nada, y hay que cuidarnos, hay que cuidarnos con conciencia, para, para el bien de todos, para que esto pase lo más pronto posible, todos queremos volver a la vida normal, así que hay que ayudarnos, todos dependemos de todos, ya nos dimos cuenta, que no existen fronteras, para nada, no, bueno, sí, para muchas cosas, pero para la música, para el amor, y para las cosas malas, y las cosas buenas, no existen fronteras, en este caso, ahorita todos dependemos de todos, y también, también, también el amor, no tiene fronteras, y, y el poder, que hay, que es mucho más grande, que cualquier cosa, nos puede ayudar mucho, si tienen fe, pues pidan mucho, y, y, bueno, pues sigan escuchando, las canciones nuevas, la de me fui, te daría todo, más tuya que mía, en lo que viene la próxima, que ya les estaré dando noticias, en cuanto lo tenga, vale, los quiero mucho, cuídense, y, pues aquí estamos, platíquenme lo que quieran, ahí por Twitter, que es, que ahí ando viéndolos, a diferentes horas del día, los quiero, bendiciones para todos, ánimo, ánimo, ánimo,